El objetivo de este seminario es darles a ustedes la herramienta que necesitan para poder sentirse más tranquilas cuando salen a buscar un empleo. Este seminario tiene también el fin de que ustedes se sientan seguras y siempre estar pendiente de que servir es lo mejor que puede haber en el mundo, servirle a los demás. Ese es uno de los privilegios que tiene el ser humano. Servirle a los demás. Y al final del día sentirse uno feliz porque uno dice, serví, 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 ¿verdad? Y no pensar a quién serví y no encontrar a nadie. Así que todo lo que nosotros hacemos, todo absolutamente todo lo que nosotros hacemos, tiene que ser siempre visto desde los puntos de vista a quién voy, a quién sirvo y cuál es el provecho que estoy dejando yo en mi camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!